...que lo queremos aquí. A mí también, por favor. Así que, bueno, la información la doy yo, Anita, o hay alguna placa. Bueno, Primicia ya está sacando, publicado, que Marcelo Polino va a adoptar un bebé y será padre primerizo. Muy bien. Padre del corazón, padre del corazón. Ya me imagino quién va a ser la madrina. Madrina, ya tengo la madrina. Y porque yo lo adoro. Bueno, contame, vos debes saber todo esto, Marcin. No, 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 no hablé con él como para que... ¿Se pone contenta? Feliz, obviamente. Sí, sí, obvio. ¿Sos la madrina? No, 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 no. ¿Lo sabés? Pero yo, es mi hermano, Poli, y la verdad es que estoy fascinada con que haga eso. ¿Te lo contó o te enteraste? Me enteré, me enteré. ¿Y bueno, te animaste a preguntárselo? Él me dijo que me tenía que contar algo importante. Imagino que debe ser eso. A ver, ¿cómo fue hacer el programa con él el último sábado? Genial. Mira, estuvimos hablando mucho de la vida. Lo vi muy contento porque me sacaron al aire a mí. En el aire me pareció como que tenía una felicidad. Sí, sí. ¿No? Se le notaba. Sí, sí. Y yo, mirá, lo de, no sé, lo de papá yo se lo vengo notando hace rato. Es más, una vez que él vino acá, que estaba sentado donde está Cristian U, yo se lo tiré en joda. Viste que siempre con Jorge me jode, somos los tipos que más te aguantamos, qué sé yo. Entonces me hizo una broma y pasó. Pero él venía hablando ya hace como un año y pico. Una vez me lo había tirado así como, le dije, me parece, y no me cabe ninguna duda que va a ser un papá genial. Eso te iba a preguntar porque como tío ya sé cómo es. Pero con mi hijo es maravilloso y él, bueno, me pone, por eso te digo, me lo imagino porque sé que va a ser un padrazo y lo conozco. Lo veo con Juan Cruz y con otros chiquitos, él tiene muchos ahijados además y es un... Bueno, supongo que vas a colaborar en esa crianza. Ah, yo quiero ya, me gustaría conocerlo, no sé si es nene, nena, no sé nada, me gustaría. Sí, obvio. Bueno, yo también, yo creo que va a ser un padrazo. Y por Eten, la mamá de él también, me encanta, me encanta. Y sí, abuela, imagínate, qué lindo, la verdad que es un padrazo. Yo la verdad que no, me sorprende. A mí me sorprendió, yo también cuando me lo dijeron hoy, me sorprendí. ¿Sí? Sí. Quiere decir que hoy ya te lo comentaron. ¿No hablaste con él? Hoy estuve a la mañana con él. Y no te dijo nada, guachín. No daba el ámbito, cuando salí de donde estábamos, bueno, fuimos a renovar el registro con Polino, gracias a la gente del GTI de Beruti. Y bueno, después cuando salgo de ahí, yo salí antes, él se fue antes, y me puso, Tauro, estás por ahí, te voy a contarte algo importante. Yo me estaba maquillando, entonces no, bueno, no importa, mañana te lo cuento, me dijo. Bueno, Marcelo Polino entonces, confirmado, va a adoptar un chiquito, un bebé, razón por la cual va a tener su primer hijo, en este caso, hijo del corazón. Y bueno, toda la familia de intrusos y todos los amigos, todos aquellos que lo conocemos. Dicen que Pierri, el abogado de él, lo habría... Fogoneado, digamos, lo que fue. No, no, lo habría confirmado. ¿Ah, sí? Dicen eso. Y bueno, seguramente legalmente él tiene que haber participado de alguna manera para toda la instancia, digamos, de registro y todo, ¿no? Imagino que sí. Bueno, para la verdad una alegría, una alegría. Vamos a ver si podemos comunicarnos después con Marcelo. Me gustaría por lo pronto que nos contara un poquito él, ¿no? Con toda su emoción y todo lo que debe estar viviendo.